Hasta las oficinas del alcalde en Benito Juárez, Julián Ricale, los diputados del PRI y Partido Verde, Paul Carrillo y José de la Peña respectivamente, entregaron un documento con la solicitud de movimientos de la empresa recolectora y de disposición final de la basura Ciresol. De acuerdo a los convenios, salvo que se tenga otra información, de acuerdo a los convenios que se establecen, los 3 millones ciento y tantos mil pesos por materia de recolección. Aquí qué pasa si el ayuntamiento está erogando esa cantidad de dinero, lógicamente esos reciclables que tiene, pues los está vendiendo por algún lado. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto es lo que se está vendiendo, a dónde se está vendiendo y ese dinero a dónde se está yendo? Evidentemente hay una preocupación por un tema que ha sido una danza de millones y que inclusive hay malas interpretaciones, declaraciones poco afortunadas, que si la intención y la buena fe fuera así, lo hubieran solicitado por escritor del principio. Se entregan balances trimestrales, eso no su firma regidora. Los señalamientos no se hicieron esperar luego de varias semanas de múltiples declaraciones sobre la función de los diputados y dirigentes de los partidos y la falta de información sobre las finanzas del organismo descentralizado ya mencionado. Creo que hay que ser sinceros, ¿me la entregaste Wilber en tres meses? Se la entregamos, estamos diciendo que se la entrega su firma. ¿Pero me la entregaste Wilber en tres meses? ¿A qué balance se dio? Pues sí, pero... No es solo un tema de... Pero yo reconozo que la firmé, que reconozca que no me la entregó. Se la vamos a largar. El tono de las discusiones subió cuando ambas partes comenzaron a cuestionar el trabajo de cada uno de estos, en la entrega o no de la información. Por ningún motivo voy a permitir, y lo hago públicamente, nuevamente, que se señale que mis comentarios son para denostar a algún gobierno, en absoluto así es, simplemente estoy yo compartiendo lo que a mí me comparten en las calles. Hay una serie de medias verdades que se están haciendo, apologías y acusaciones. Lo que nosotros necesitamos aquí es que toda la información se requiera, con mucho gusto lo hacemos, pero han abusado de los espacios de la radio para denostar, y esa ha sido mi postura también, y la reafirmo acá. Yo les agradezco que vengan, y van a ver que este es el gobierno más transparente, de los diez municipios y del gobierno del Estado. Finalmente se comprometieron a entregar y recibir la información detallada de Ciresol, en una fotografía un tanto presionada. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.